¿Estamos bien? ¿Estamos bien, Madrid? ¡Bien! A mí me han quedado una guapa ¡Bien! Bueno, a medias también ¿Estás listo? Bueno, miento, siempre estoy listo ¡Bien! Ok, Sergio ¡Es... ¡Tiempo! Y aquí me voy a ir hasta luche ¡Oh, improviso contra un perro de peluche! ¿Y lo que pasa? Te miras a los ojos, seguramente en el piso ya acaba siendo un puto despojo ¡Bua! Dime, ¿de dónde has salido? ¡No tienes ojos! ¡Joder, coño! ¡Tienes mío ojos! ¡Vamos a ver! A veces lo que pasa hay que despegar dentro de esta negrita Empiezo a tocar ¡Uf! ¿Me desespera? ¿Una calculadora? Si no es la espera ¡Sino que despilas! ¿Pero qué va a pasar? ¡Ah, cojones! ¡Que es sonar! ¡Uy! 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 ¡Muiere un verbo con los tres objetos! ¿Verdad? Por eso, no voy a sacar nada más